¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo nuevas preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es, comenzamos con todo este año. Como ya sabrán, lamentablemente tendremos dos semanas sin episodio de Jujutsu, por lo que tendremos algunos videos adicionales para hacer más corta la espera. De cualquier manera, el último capítulo de Jujutsu Kaisen nos dejó con varias preguntas y misterios interesantes, por lo que en este video estaremos respondiendo algunos de ellos. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por TheDrillMic, que nos dice... ¿Creen que el motivo por el que Sukuna se apresuró a matar a Kashimo con tanto poder se debe a que está muy débil y lo percibió como amenaza si se ponía a jugar con él? Ya contra Higuruma tuvo que hacer sellos y cánticos para potenciar sus cortes. A lo mejor, a nivel de energía maldita, está muy bajo por la pelea con Goujo. Y honestamente, yo espero que sí. Como tú lo mencionas, creo que se ha ido demostrando poco a poco que Sukuna sí fue afectado por Satoru Goujo. Y sobre todo pienso que el daño más grande es en su producción de energía maldita, ya que se ha estado cuidando mucho en este aspecto. Uno de los factores que también podríamos comentar es que observamos que no acabó con Higuruma y Kusakabe de un solo golpe, utilizando su corte más poderoso. Por lo que tiene sentido que Sukuna esté cuidando qué técnicas usa y cuáles no. Además, el hecho, como tú lo mencionas, de que use cánticos y posición de manos nos hace ver que Sukuna está a falta de energía maldita. Y bueno, a pesar de que sí sigue mostrándose muy superior a todos aquellos a los que enfrenta, creo que esta escasez se hace más visible cada momento. También un aspecto muy importante es que probablemente tenga contemplada la presencia de Yuta, el cual es un enemigo que tiene grandes cantidades de energía maldita. Y como sabemos, Sukuna directamente tiene prácticamente el doble de energía maldita que Yuta. Pero para este momento es muy probable que su energía maldita y la de Yuta ya estén muy similares, o incluso Sukuna podría estar ya por debajo. Es por eso que Sukuna está cuidándose mucho acerca de su gasto energético, contemplando los futuros rivales que todavía tendría que enfrentar. Como él mismo nos dijo, Itadori no le tiene mayor importancia, pero él está consciente que Yuta está por ahí, además de también Maki. Pero bueno, continuando ahora sí con la segunda pregunta, Eric Alejandro Brito nos dice... Hola Poke, tengo mi pregunta. Yo creo que Itadori utiliza la técnica inversa inconscientemente, porque ya se adaptó a los cortes de Sukuna. Y su cuerpo reacciona utilizando enseguida la técnica inversa cuando es cortado. Y bueno, la verdad es que esta es una de las preguntas que nos dejó el último capítulo. Es decir, si Itadori pudo recuperarse del ataque de Sukuna, o por otro lado, él sigue peleando incluso con sus heridas. Si me lo preguntan a mí, el mejor escenario es que ocurra algo como lo que comentas. Es decir, que el cuerpo de Itadori, de alguna forma, al recibir tantos cortes de Sukuna por tanto tiempo, y obviamente al ser portador de esta técnica maldita en algún momento, finalmente haya logrado adaptarse a la técnica. Como ya lo mencioné antes, tal vez no el hecho de que Itadori pueda utilizarlo, pero sí de que pueda sobreponerse a la misma. Creo que esta sería una de las razones por las cuales finalmente Sukuna podría tomar en cuenta a Itadori. El hecho de que la técnica de Sukuna, sin importar qué tipo de corte utilice, no es capaz de afectar su cuerpo. O a pesar de que lo afecta, éste se recupera al instante. Creo que sin duda alguna, eso es algo que se necesita. Sobre todo si Sukuna se va a librar del ataque de Itadori, creo que al menos le deberían dar eso. Es decir, la capacidad de recuperarse ante este ataque, ya que así sin duda alguna, Itadori podría plantarle cara a Sukuna. A pesar de que en este momento se nos ha demostrado que tiene una debilidad bastante marcada. Sobre todo en términos de velocidad. Pero como ya lo he comentado en otras ocasiones, si realmente Itadori tiene la técnica maldita de manipulación de sangre, éste puede todavía potenciar sus cualidades físicas, lo cual lo podría llevar a alcanzar a Sukuna al menos físicamente. Pero bueno, ya veremos cómo se maneja todo esto. Ya que sin duda alguna, yo sigo pensando que Sukuna no va a caer con la espada del verdugo. Al menos no con este último ataque que vimos en el capítulo anterior. Pero bueno, pasamos con la tercera pregunta, que es de Janos Vilkanki Alexander. Y nos dice, mi pregunta es... ¿Creen que la espada del verdugo funcionará en Sukuna a pesar de que su alma está incompleta por el dedo faltante? Ya que se menciona que Sukuna dividió su alma en esos 20 dedos. Y bueno, esta pregunta me llama muchísimo la atención. Ya sabemos que Jeje se va a inventar de una u otra forma una razón por la cual la espada del verdugo no funciona. Y sería interesante que tal vez una de las razones es por qué el alma de Sukuna está incompleta en ese cuerpo. Por lo que directamente es imposible asesinarlo de un solo golpe. Ya sé que desde aquí suena guionazo, pero honestamente creo que Sukuna se va a salvar y esa podría ser una posibilidad. Ya que si la espada del verdugo pudiera funcionar incluso si tu alma está separada, me pregunto si por ejemplo sería posible atacar directamente el dedo de Sukuna. Ya que por ejemplo si atacas el dedo de Sukuna que está estático y tiene parte de su alma, esto podría hacer que Sukuna muera de inmediato. Honestamente esta estrategia me habría parecido muy interesante, que en lugar de golpear a Sukuna solo tuvieras que clavar la espada en ese último dedo. La verdad es que para este punto ya no estoy seguro para qué demonios van a usar ese último dedo. Imagínense que a final de cuentas, como lo dice Alexander, este dedo termine salvando a Sukuna de su muerte. Sería una completa locura. Pero bueno, continuamos con la cuarta pregunta que es de Tako9672 y nos dice... Hola Dios, se saca mis preguntas. Número 1, ¿creen que Itadori pueda morir? Por supuesto que sí, en cualquier momento puede morir. Es más, te digo que creo que hay más posibilidades de que muera Itadori a que muera Sukuna. Pero bueno, hay que recordar que supuestamente Itadori es el protagonista, aunque no lo parezca. Y yo creo que Jeje, a pesar de odiarlo, tiene que darle su momento de brillar en algún punto. Porque además ya se nos había dado muestras de un posible power-up de este personaje. Aunque la verdad todavía se ve muy incierto. Pero como te lo menciono, yo creo que hay más chances de que Itadori muera a que le pase algo a Sukuna. La segunda pregunta de Tako nos dice... ¿Quién crees que acabe con Sukuna? Si es que muere porque al paso que vamos, este se papeará a todos. Y bueno, la verdad es que tienes razón. Técnicamente yo creo que Itadori tendría que ser el que acabe con Sukuna. Aunque también Yuta o Maki podrían ser una posibilidad interesante. Obviamente muchos apuestan por el regreso de Satoru Goujo para que acabe con él. Pero de entre todos estos, yo creo que Itadori tendría que dar el golpe final. A pesar de que otros personajes podrían facilitarle el camino, Itadori tendría que merecer esta kill. Aunque bueno, honestamente no estoy muy seguro. Y por último, Tako nos dice... La verdad es que bastante relajados. Como han visto, no habíamos subido videos en un buen rato. Aprovechando que directamente no están saliendo mangas en estas primeras semanas del año. Pero de cualquier manera ya comenzamos con todo. Y muchas gracias, igualmente feliz año nuevo a todos. Y ahora sí pasamos con la quinta pregunta que es de Edwin Mondragón. Y nos dice... Que Itadori pueda cambiar de cuerpo con su cuna y de alguna manera traer de vuelta a Megumi. O al tiro ya el Megumi está bien muerto. Y bueno, sin duda alguna la posibilidad de que Megumi esté muerto es bastante grande. No lo voy a negar. Pero de cualquier manera, hablando de esta técnica que mencionas. El hecho de que Itadori pueda intercambiar el alma con otra persona se me hace muy interesante. Aunque me pregunto cuál sería la manera correcta de utilizar esta técnica. Yo creo que habría dos posibilidades directamente. Número uno, que Itadori intercambie su alma con la de su cuna. Para que así él se quede en el cuerpo de Megumi junto al propio Megumi. Y poder hacer que éste regrese. Obviamente le dejarías a su cuna el cuerpo original de Itadori. Lo cual no sé si sea la mejor idea de todas. Y por otro lado también la segunda posibilidad. Que tal vez sería la más interesante y lógica. Sería que Itadori transfiera su alma al cuerpo de Megumi. Dejando a Megumi en su propio cuerpo para que éste se encuentre libre. De esta manera Itadori podría continuar su combate contra su cuna dentro del cuerpo de Megumi. Peleando internamente y posteriormente esperando que también Megumi pudiera pelear de manera externa. Sé que suena bastante loco. Pero tomando en cuenta el intercambio de almas. Creo que estas serían las dos posibilidades. Y bueno pasando ahora con la sexta pregunta de Drillmic nos dice. ¿De verdad creen que Hakari logre ganarle a Auraume? Yo creo que no lo logrará. Al menos no solo. Quizá necesita ayuda de Kirara. Pero es muy difícil. Sobre todo si Auraume tiene dominio. Y él sigue yendo al ataque sin más. Y bueno como lo mencionas honestamente. No estoy muy seguro si Hakari tenga el potencial para derrotar a Auraume. Pero tampoco es que Auraume se me haga un personaje totalmente poderoso. Obviamente con un dominio sería bastante peligroso de enfrentar. Pero de cualquier manera se puede hacer. Hay que recordar que en su momento Shoso ya lo había envenenado. Y lo debilitó bastante. Por lo que este es un personaje poderoso. Pero que no llega a una escala tan grande. Así que creo que Hakari tiene muchas oportunidades. De cualquier manera eso que comentas. Es decir que Kirara llegue a ayudar a Hakari. Me parece una idea interesante. Ya que creo que tiene una técnica poderosa. Y hasta el momento no la hemos visto volver a participar. Por lo que se me haría genial que también entrara al combate. Pero bueno ya veremos como se maneja esta pelea. Que si me lo preguntas a mi. Espero que Jeje le dedique su tiempo. Ya que sin duda alguna creo que Hakari va a tener de las mejores peleas de Jujutsu Kaisen. Pero bueno ya lo veremos. Y ahora continuamos con la séptima pregunta. Que es de Franky Sotelo Sotelo. Y nos dice. Hola Pokédra mi pregunta es esta. Jujutsu Kaisen está entrando a su etapa final. Y su kuna ya está derrotando a los hechiceros. Y la verdad no veo a Itadori matando a su kuna. Puede que veamos un 2 contra 1 de Itadori y Yuta. O de Itadori y Maki. Que todavía no sale. Porque debe andar por ahí esperando. Veremos la derrota de Itadori. Y un Yuta entrando a batalla para ver un 1 vs 1. Y bueno. La verdad es que también tengo mis dudas acerca de todo esto. Como ya comentamos antes. Pareciera que Itadori no es el protagonista. Pero yo creo que de una u otra forma. Él va a seguir peleando ahí. A pesar de que no sea un 1 vs 1. Y hablando del refuerzo más adecuado. De primera instancia yo creería que sería Yuta. Ya que se supone que él ya terminó su trabajo con Kenyaku. Aunque honestamente no lo creo. A mi parecer por alguna razón. Yuta quedará atrapado con Kenyaku en un enfrentamiento directo. Por lo que si Itadori va a ser equipo con alguien. Tendría que ser Maki. Hay que recordar que ya se nos dio un pequeño flashback. De esta pelea anteriormente. En el primer momento de que su kuna tomó el cuerpo de Megumi. Por lo que puede ser que esta batalla se reanude finalmente. Y ahora si Maki e Itadori enfrenten directamente a su kuna. Obviamente la situación podría parecer bastante compleja. Pero tomando en cuenta el desgaste de su kuna. Y también lo peligrosa que puede ser Maki al no ser detectada. Me parece que ella va a tomar ventaja de su falta de energía maldita. Obviamente tomando en cuenta a su kuna. Y su impresionante capacidad. Es probable que no puedan sorprenderlo. Pero creo que Maki lo va a intentar. De cualquier forma honestamente. Algo que si no me ha cuadrado mucho. Es que como muchos comentan. ¿Por qué mandas a un montón de hechiceros de primer grado? Por ejemplo. A enfrentar a su kuna. Mientras que mandas a los más fuertes contra Uraume o Kenyaku. A mi parecer la estrategia o el orden no está muy correcto. Es decir. Es mejor enviar hechiceros no tan fuertes contra Uraume. Que como mencioné en su momento Shoso pudo llegar a debilitarla. E igual contra Kenyaku. Mientras que a su kuna tal vez debiste enviar a los tres más fuertes. Como sería Maki, Yuta y Hakari. Ya que una vez derrotando a su kuna. Creo que el resto habría sido mucho más fácil. Y creo que Uraume y Kenyaku son adversarios mucho más realistas de enfrentar. O de tener por hechiceros de primer grado. Que es lo que más sobra en este punto. Honestamente ya veremos cómo es que funciona esta estrategia por parte de los hechiceros. Y veremos si es que pueden sacarle provecho a Yuta. Que en este momento se supone que es la mayor arma por parte de los hechiceros. Pero bueno pasando con la octava pregunta. Maetón Tesis nos dice. Hola feliz año nuevo. Feliz año. Tengo una pregunta. ¿Creen que con Hakari, Maki y Yuta serían capaces de derrotar a su kuna? Porque no creo que Itadori llegue a darle el golpe final. Y son los más fuertes que quedan. ¿Qué opinan? La verdad es que sin duda alguna me habría gustado ver a estos tres peleando contra su kuna. Creo que habría sido una batalla muy interesante. De primera instancia como dije. Si es cierta la escasez de energía maldita por parte de su kuna. Es posible que Yuta pudiera imponerse en ese aspecto. Lo cual podría llevar las cosas a un nivel bastante importante. Por otro lado también tomando en cuenta la capacidad regenerativa de Hakari. Creo que él habría sido un gran problema como su kuna. Y obviamente Maki funcionando como respaldo de todos estos. Además que con su espada que es capaz de atacar el alma. Habría sido también bastante peligrosa si es que ésta atacara con sigilo. Honestamente este trio me habría parecido bastante imponente. Y ya con un su kuna sin dominio y técnica inversa. La verdad es que habría visto muy buenas posibilidades. Sobre todo porque no sabemos todavía cuál será el dominio de Yuta. Que a mi parecer podría ser la clave para derrotar al su kuna de este momento. Pero si me lo preguntas a mí. Yo creo que estos tres si tendrían que poder derrotar a su kuna. Tal vez no fácilmente. Pero sin duda alguna tendrían mayores probabilidades de lograrlo. Y bueno pasamos con la pregunta número 9. De AkasaSiffer666. ¿Quién nos dice? Hola Pokedra. Mis preguntas son. Número 1. ¿Quién ganaría en una pelea a muerte entre Hajime Kashimo y Yuta Okotsu? La verdad es que yo he comentado en otras ocasiones que particularmente pienso que Yuta podría imponerse a Kashimo. Sobre todo porque Yuta lo supera en varios aspectos. Él posee expansión de dominio, técnica inversa y también mayor cantidad de energía maldita. Mientras que Kashimo solo pelea físicamente utilizando su electricidad. Obviamente puede usar su ataque kamikaze con lo cual le complicaría a Yuta. Pero en probabilidades yo pienso que Yuta podría imponerse. Por otro lado también Akasa nos pregunta. ¿Takawa participará en la pelea contra Sukuna? Y bueno honestamente no estoy muy seguro. Ya que creo que él dio más de lo que tenía que dar en este arco. Por lo que se me haría correcto que hasta ahí lo dejaran. Aunque también gracias a la participación de Takawa me surge la pregunta. ¿Takawa realmente también habría podido atrapar a Sukuna? La verdad es que de acuerdo a lo visto podría ser posible. Aunque también Sukuna y el guión de su lado tal vez habrían encontrado otra debilidad en esta técnica. Pero sin duda alguna me habría encantado ver a Takawa en este enfrentamiento. Creo que habría sido un recurso muy interesante. Imagínense si a final de cuentas hubieran enviado a Higuruma y Takawa juntos. Habría sido la clave para derrotar a Sukuna. Y bueno por último Akasa nos dice. ¿Tenhen y Mahito serán liberados de la técnica de Geto después de que este fuera decapitado? Y bueno en primera instancia no sabemos exactamente que es lo que ocurre tras la muerte de Geto. Se hizo la suposición de que si este moría probablemente todas sus maldiciones serían liberadas de golpe. Lo cual podría ser muy peligroso. Como ya mencioné la vez que Yuta acabó con Geto. Esto no ocurrió debido a que Geto había utilizado todas sus maldiciones. Por lo que no podemos tomar eso como ejemplo. Pero hablando de tus preguntas específicas. Es bastante probable que Tengen si quedara libre del control. Aunque si me lo preguntas a mi honestamente no confío mucho en Tengen. Y creo que tiene muchos misterios ocultos. Probablemente ni siquiera esté siendo manipulado. Y a final de cuentas es aliado de Kenyaku. Y por otro lado hablando de Mahito. Lamentablemente se supone que una vez que él es utilizado en Uzumaki. Él es completamente destruido. Por lo que podremos decir que Geto no lo tiene en este momento. Aunque bueno no les niego que el regreso de un personaje como Mahito. Se me haría muy interesante para este arco final. Aunque a como van las cosas en este punto. Honestamente ya no veo un rival claro para él. Por lo que dudo mucho que tengamos su regreso. Y bueno ahora si pasamos con la última pregunta. De Gabriel Chirino que nos dice. Hola Pokedramis preguntas son. Número 1. ¿Quién hizo sufrir más a Itadori? Mahito o Sukuna? Y bueno honestamente esta es una pregunta bastante interesante. Ya que creo que ambos personajes lo han hecho sufrir de una manera realmente bestial. Acabando con sus seres queridos. Pero también acabando con personas inocentes. Que hacen que Itadori simplemente sufra más. Pero la verdad es que los vería prácticamente a la par. Si acaso me tuviera que inclinar con alguien. Podría ser con Mahito. Ya que creo que él se lo tomaba un poco más personal. Pero también las burlas que Sukuna siempre le hace a Itadori. Honestamente es difícil decidirme. Es por eso que también deseo que a Sukuna le ocurra algo similar a la caída de Mahito. Espero que Jeje nos pueda complacer con eso. Y bueno Gabriel nos pregunta también. ¿No crees que Kenyaku ha tenido mucha suerte? Primero que mataran al recipiente estelar. Segundo que Goujo no destruyera el cuerpo de Geto. Tercero que pudiera absorber a Mahito antes de que Itadori lo matara. Suerte, poder del guión o planeación. Yo creo que un poco de ambos. Porque por ejemplo lo del plasma estelar no es que haya sido coincidencia. Hay que saber que Kenyaku ha estado esperando por mucho tiempo que ciertas condiciones se den. Por lo que tampoco podemos considerar suerte. Si has esperado mil años y finalmente esto ocurrió. Creo que en algún momento tenía que ocurrir. Hablando de lo de Mahito tampoco lo creo. Ya que honestamente creo que Mahito era muy importante para el plan de Kenyaku. Y es probable que este estuviera observando todo el tiempo. Incluso mientras Mahito peleaba contra Getadori y Toudo. Por lo que si en algún momento la vida de Mahito hubiera corrido peligro. Probablemente Kenyaku hubiera entrado al combate. Así que directamente es probable que eso tampoco sea suerte. Sino que Kenyaku lo tenía todo bien planeado. No puedo negar que también algunas condiciones se dieron. Y Kenyaku tuvo suerte en varios aspectos es verdad. Pero con este personaje alguien que como se nos mencionó. Ha estado vivo intentando una y otra vez que su plan salga bien. No lo puedo considerar tanto como un golpe de suerte. Ya que sin duda alguna este personaje ha buscado su oportunidad. Pero bueno ahora si de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a un miembro con nombre de símbolos. A Roberto Carlos, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rain505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.